Música Que tal, bienvenidos a una edición mas de NERCOR Podcast Esto es NERCOR Live también, por si quieren el hashtag correcto Es la edición número 91, o 90 Jess? 91 ¿Es en serio? Si Dios mio, 91, estamos a punto de llegar ya al episodio número 100 Estamos preparando algo muy interesante para el episodio número 100 Así que se va a poner divertido, pero bueno, bienvenidos ¿Prefieres poner el sistema o teléfono? Pues mira, los dos se lanzaron esta semana, ninguno, ni tú ni yo hemos usado el iPhone 4 Pero creo que hemos leído muchísimas noticias acerca de esto Y hay mucha información que se puede hablar acerca del iPhone 4 Pero yo empezaría con el sistema operativo ¿Con el sistema operativo? Sí, con iOS 4 Bueno, básicamente a partir de esta semana Ustedes pueden ir a la tienda de iTunes Conectar su dispositivo móvil, excepto iPads Y descargar la última versión del sistema operativo Si ustedes tienen un iPhone 3GS, es donde más explota de alguna manera esta plataforma Pero de todas maneras hay versiones para cada uno ¿Qué te pareció amigo? Ya hablando de iOS 4 Bueno, hablabas ahorita de la compatibilidad No es compatible con, obviamente, el iPhone 4 Con el 3GS, donde todas las opciones del iOS 4 son compatibles Con el 3GS Luego con el 3GS, sí lo puedes instalar Pero no hay multitasking Que esa es una de las grandes pérdidas que tiene el sistema operativo con el iPhone 3GS Y con los iPod Touch Es compatible hasta, creo que Segunda generación de iPod Touch Pero también no tiene multitasking Y creo que solamente tercera y cuarta Son los que tienen multitasking Entonces, pues ahora también la novedad es que es gratis Para los iPod Touches que andan por ahí regados Antes costaba Antes te costaba este update Ahora, por primera vez, Apple pone el update totalmente gratuito Para todos los devices, incluyendo iPod Touches Entonces, lo pueden descargar sin ningún costo y sin ningún problema Esta es una cosa también un poquito turbia y extraña Que resulta que en la tienda de Microsoft De repente Es la oficial de Microsoft en línea Ajá, y de hecho Si me puedes switcharme el Espérame un segundo, Mel, antes de que me switches Este Muy cagado Tienda oficial de Microsoft Y ¿Qué onda? Bueno, ya, ahí está muy bien Tienda oficial de Microsoft Microsoft Store Y llegas Y ya está ahí el Kinect for Xbox 360 El precio Con precio E incluso un botoncito de Añade a mi carrito ¿Ok? O sea, lo puedes comprar O sea, ya lo puedes pre-ordenar Pre-order Pre-order, ship it Dice ahí ¿No? Entonces, este, obviamente Todo bien hasta ahí Todo bien hasta ahí ¿Cuánto cuesta? 150 dólares Más o menos en el rango que habíamos platicado Más o menos lo que habíamos Este Esa fue mi predicción hace un chingo Fue la predicción, más o menos Dijimos, va a estar entre 100 y 150 dólares Ahí tiene 150 Pero Yo estoy Bueno, no estoy convencido Pero estoy casi seguro De que esto se Fue un error O sea, que esto salió antes de tiempo Y entonces Poquitito tiempo después Abajo del Kinect Ponen una especie como de textito Pie de foto Que dice El precio oficial No se ha anunciado todavía Dice así O sea En la tienda de Microsoft Ajá Y dice 149,99 150 Es un estimado De lo que va a costar Y está sujeto a cambios Hay un chorro de cosas De ahí Me voy a concentrar En las que sé Que son como más afín Con la gente de Nercor Ahí les va El primero fue Bulletstorm Que es un título Bien divertido Estoy buscando aquí el trailer Ya lo tengo ¿Cuánto tipo llevamos? ¿Cómo vamos? 30 Ok Este No sabes lo divertido De que está Bulletstorm Amigo Porque es un juego Que está 100% pensado En el rollo De matar Crisis 2 Uy Ese demo Está impresionante Yo creo que esta es De las mejores cosas Que vimos en E3 Sí, definitivo Déjame poner ahí A que cargue Crisis 2 Es un título impresionante Este era un demo Que te hacían Directamente Los desarrolladores A puerta cerrada De alguna manera Están batallados Tenían como un setup Ahí Este Bastante chido En el E3 Como un teatrito Como un teatrito Así chiquito Este Super cool Dead Space 2 Otro de los grandes Este Títulos que presentó EA Y este Ahí les va Ahí está corriendo ya Este También Bastante impresionante Yo creo que es de las cosas Que también la gente Estaba esperando El setup también Del teatrito Este era otro teatrito Estaba super cool Era como una iglesia Estaba así Como bastante Bastante Death Space A mí creo que fue Lo más impresionante Del show Muy impresionante ¿En qué conferencia Fue cuando pusieron el trailer Y todo el mundo Fue así de standing ovation En la de play ¿No? De la de Sony Sí En la de Sony Creo que fue en la de Sony Pero ahí estaba buenísimo Porque De eso Hicieron todo un escape Y tienes así Nada se ve cabrón Medal of Honor Amigo ¿Qué tal? La verdad es que Medal of Honor Es Es como un stand directo Así de Vamos contra Modern Warfare ¿No? Ajá Contra Call of Duty Básicamente O sea Dijeron Vamos por ahí Pero la verdad es que No es algo que digas Ah Pues quisieron hacer algo mismo Si no es algo que lo hicieron Lo hicieron muy bien Se ve bastante bien Había un par de cosas ahí Para jugar Y la verdad es que Está súper 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 bonito Muy bien hecho Se clavan mucho En la onda de gadgets Más que en las armas Hay como muchísimos gadgets Que puedes emplear Por ahí tenemos también Need for Speed Hot Pursuit Que la verdad es que Está bien cool Porque En la misma onda De Need for Speed Shift Que fue ya concentrarse un poco más En los coches Llevar las gráficas Al siguiente nivel Todo el rollo del drifting Y etc Estaba como muy bien cuidado En este caso Need for Speed Hot Pursuit Justamente eso Hot Pursuit Son persecuciones Vienen las policías Atrás de ti En friega Muy divertido Se ve muy bien Need for Speed Hot Pursuit Y la verdad es que Es otra de las cosas Que más me latieron Y por ahí hay muchas cosas más Este Hay N cantidad de títulos De deportes Presentaron cosas Para Kinect Presentaron Que más amigo NBA Jam Sims 3 Este Ambitions Perdón Sims 3 Ambitions Presentaron Un montón de juegos La verdad es que Consol NHL O sea de deportes N Si Todos los de deportes Obviamente enseñaron algo Algún avance Y si quieres para Meterle galleta A esto amigo Porque nos falta muchísimo Hablamos también de Ubisoft Déjame irme Bueno si quieres Ubisoft En Friega Dos cosas Tres cosas que yo rescataría La primera es Driver San Francisco Si Que está súper cool amigo Porque le metieron un tema Al gameplay Que está bien padre Es cuenta Tú vas manejando Y de repente Viste que saltó A otro coche Ves como Estás como que te sales del coche Y vas al siguiente Lo que haces es que tienes una función En la cual Este Apretas un botón Separa el juego Y tú seleccionas A qué coche te quieres ir Como por arriba Va volando Child of Eden Que este De este si quieres Platica tu amigo Mientras está el trailer Rápidamente ¿De cuál? ¿De cuál? Child of Eden Ah de Child of Eden Fue este nuevo juego De Q Entertainment Y de Tetsuya Musubishi Que se presentó en la conferencia Y yo he visto por primera vez De hecho Está muy cool Que vean el demo De la conferencia Porque esto es el trailer Lo que está poniendo Leo ahí Es el trailer Pero el juego es impresionante Es un juego para Kinect El tipo de jugabilidad Es muy interesante Porque te paras Enfrente de Kinect Y entonces Con los brazos robotizados Te empiezas a controlar Lo que está pasando Ahí en pantalla Y es muy en la onda De Rez Que para los que son Muy fans Y muy hardcore gamers Y sobre todo gamers De antaño Recordarán este juego Que Q Entertainment Publicó con Sega Hace mucho tiempo Que se llamaba Rez Assassin's Creed Brotherhood Yo jugué el demo De multiplayer La verdad es que se ve Súper cool Está bien padre Que lo hayan llevado A un tema de multiplayer Hay muchísimos personajes Ahora al mismo tiempo No está centralizado en uno Y tiene también Un modo de historia Esta es una continuación De Assassin's Creed 2 Ok Es en la misma Línea de tiempos Pero traen muchas cosas nuevas A la plataforma De Assassin's Creed El juego de Capcom Que estuvo en el show Fue obviamente Marvel contra Capcom 3 Impresionante Las retas que había Ahí en el stand De Capcom Y además El juego se ve Súper bien Yo creo que sobre todo Los gamers Muy gamers Y muy fanáticos De los juegos de pelea Pues obviamente Están muy felices Con el anuncio Pero sobre todo Verlo ya y corriendo Me encanta Que Capcom Sigue Inyectando la energía De estos juegos Que son Géneros clásicos Géneros clásicos Y que además Llevan mucho tiempo Sin cambiar mucho Pero que siguen Renovando A la franquicia Y a las franquicias Que tienen Con muchos elementos Muy interesantes Sonic 4 Que fue también De los grandes anuncios Había una cantidad De fans de Sonic Ahí felices Con este anuncio Y la verdad es que El juego se ve increíble Porque rescata La esencia Tal cual De Sonic Traído obviamente A consolas De última generación Y me gustaría Hablar un poquito De lo que vimos En E3 Del lado de De Slang Y del lado de Héroes del Ring Que creo que fue Bien interesante Llamó muchísimo La atención Voltó los ojos De todo el mundo Porque básicamente Tenían un ring Tenían un ring Ahí en el booth Y tenía Todas unas Tenían sesiones De luchas Llevaron Literalmente A algunos luchadores Para allá O sea que Que hay de todo De todo este esfuerzo Mira la verdad es que Todo esto empezó Porque al interior Del equipo Somos en Slang Seis personas Somos un equipo De seis personas De alguna manera Tenemos este Como prejuicio Respecto de De que como mexicanos A veces podemos Y a veces no podemos Competir contra el mundo Nosotros en Slang Nos sentimos muy orgullosos De ser mexicanos Y si pensamos Que es posible Competir en cualquier En cualquier parte del mundo Y bueno Justamente a partir De eso Nació la idea De ir a E3 De no tenerle miedo A plantarte En un E3 Como mexicano Como publisher Mostrar con orgullo Lo que es la lucha libre mexicano Y ver De frente A los publishers Más grandes Que al final de cuentas Bueno Son inversiones Muchísimo más grandes Que las de nosotros Pero tamaño No es igual A calidad Es posible hacer esto Y bueno Si efectivamente Llevamos a casi 20 luchadores Y confirmamos Lo que ya Pensábamos Al final de cuentas Si hay un interés Muy fuerte En la comunidad hispana Y fuera de la comunidad hispana Por Por el videojuego Y por la lucha libre Super cool Voy a empezar a poner Si me escucha Melvin Voy a poner de fondo Mientras platicamos El trailer ¿No? Este es el trailer De hecho Que muchos seguramente Ya han visto Oye ahora Y hablando entonces Un poquito De nuevo De lo que hicieron En E3 Tuvieron un stand En E3 Y de hecho Estuvimos por ahí Tanto Leo Como yo Como Mau Y de hecho Nos dimos cuenta Que el recibimiento Fue bueno ¿No? O sea en general Me encanta El slang este Que tienen Perdón El slogan Que tienen este De no es wrestling Es lucha libre Y creo que los gringos Ahora si que se los metieron Hasta con Con jabón en la boca Para que se lo aprendan Pero estaban felices En el stand de slang Ahí viendo las luchas En vivo Lucha Libre Esa era la porra ¿No? Lucha Pero a mi me impresiona Como los cuates Estaban de verdad felices ¿No? O sea es algo Que ustedes esperaban O sea tener este recibimiento De gringos No estoy hablando de hispanos Estoy hablando de americanos Que estaban felices Ahí viendo las luchas Y viendo el juego Y probándolo Y demás ¿No? Mira de alguna manera Si lo veíamos Porque Bueno pues la lucha libre Como ustedes saben Es un deporte Mucho más Acrobático Ágil Menos acartonado Que el de la competencia Y obviamente esto pues genera Genera interés ¿No? Lo habíamos visto ya cuando Hicimos el anuncio del acuerdo De con Konami El 9 de abril de este año Empezamos a ver en posteos ¿No? De mucho interés por el deporte Y el acuerdo con Konami Para los que no saben Es Konami va a distribuir el juego En Estados Unidos Ustedes van a distribuir el juego El juego aquí en México Y en Latinoamérica Exactamente En esta primera etapa Estamos distribuyendo solamente El juego en América Konami va a distribuir En Estados Unidos Canadá Toda Latinoamérica Excepto México Donde nosotros Tenemos un brazo de distribución Que obviamente pues es el que va a ser El La distribución Pues Eso creo que también Para muchos hardcore gamers Les dará una buena idea De que tan Grande es el título Y que tan importante Es que un Konami Lo agarre Y lo que deseamos Que lo pongan Como parte estelar De toda la conferencia de prensa En el E3 O sea fue el segundo juego Que se presentó Durante toda la conferencia De Konami en el E3 Y eso de cierta forma Creo que es un orgullo Para una compañía mexicana Que el hecho de que Un juego hecho en Colombia En Argentina En Guadalajara En México Sea el segundo juego Que un publisher Tan importante Simplemente El publisher más grande De videojuegos japonés Presente Este Presente Este juego Como su segundo juego Estelar Muy bien Perfecto Muchas gracias Ya te quedas Te quedas Fíjate Y nos vemos La cinta Sigan a Abraham En Twitter Y háganle todas las preguntas Que quieran hacer Que desarrollo Videojuegos y demás Bye Gracias Muchas gracias Música 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 ¡Suscríbete!